Ahora sí estamos en Doble A, colaboración con DJ Kong Así puedes Bien fácil Dile a las muchachitas que se monten en la nave Dale, móntese en la nave Que es lo que viniste, tú lo sabes Un, dos, tres, las que sean todas caben Pa' que le den, pa' que le metan, pa' que preven y te detaquen Dale, tú pa' pa' que te monten Ya tú pa' viajar y tú pa' ver el horizonte Yo estoy pa' rozarle y tú pa' que te la rocen Móntate que te queda, tú nos conoces DJ Kong Móntate que la nave no espera Esto se hizo pa' la mujer soltera Soltera y bien soltera Soltera y bien soltera Así que monte Móntate que la nave no espera Esto se hizo pa' la mujer soltera Soltera o bien soltera Soltera y bien soltera Móntate que la nave no espera Haya inventa la fiesta Sonido bastante lleno de carretera, lleno de mujeres, con la bala en la cajita. Mueve tu pompón, te mueve tu pompón, te mueve tu pompón, te mueve tu pompón, esto es un llamado a la mujer es soltera. Dale y gántate que la nave no espera, esto se hizo pa' la mujer es soltera, soltera y bien soltera. Soltera y soltera. Mueve tu pompón, te mueve tu pompón, esto se hizo pa' la mujer es soltera, soltera, bien soltera. Ya me toca si vienes a la mirar. Ando sin destinao, sin GPS, sin nadie que me moleste pa' que no me estresa. Ando como Jason, el de Bionneticia, yo voy a llegar temprano, no me parece. Y voy a buscar la rubia con la castaña, ella se prende, ella se extraña, cada quien tiene su maña, y lo que cae de la neve con el suelo se le daña. Y si te bajas, no te quedas, que esto es fiesta, ponche y carretera. Ey, avisó a la camita más que la carretera, que esto es fiesta, ponche y carretera. Y me esperes que nadie, que nadie te espera, que esto es fiesta, ponche y carretera. Habla claro, apaga los teléfonos que esto es la noche. Que esto es fiesta, ponche y carretera. Tú me bajas o te quedas.